La promesa, es una promesa que cuando usted se gradúe de bachillerato o de la universidad, usted se tiene que casar con la Valeria. Yo nunca me voy a casar, yo voy a ser soltero. Te tenés que casar. El problema de toda esta situación es que si vos la besaste a la niña cuando ella iba a kinder, la niña quedó embarazada y ese bebé va a nacer cuando tú ya salgaste de bachillerato. Entonces te pregunto de nuevo, ¿besaste o no a la Valeria? Porque si no, quiere decir que la Valeria esté embarazada. No, no la he besado yo nunca. ¿Seguro? Yo nunca beso a una compañera. Es que ella no era tu compañera, a mí me contaron las malas lenguas que era tu novia. Sé sincero. No, yo no sé, yo voy a ser sincero, yo no la he besado. Pero era tu novia. No. ¿No se agarraron nunca de la mano? No. ¿Y por qué lo dudaste? No, yo veo en tus ojos que me estás mintiendo. Y la verdad se va a saber cuando vos te gradúes de bachillerato. Pobre niña, ha de estar embarazada ya. Si la abrazaste y la agraste de la mano o besaste a esa niña, tenelo por seguro que esa niña esté embarazada. ¿Y cómo vas a hacer con un hijo vos? Decime. Yo no voy a tener hijos. No, vos no, la Valeria sí. Entonces, ¿cómo vas a hacer vos con una criatura? Decime. ¿No pensaste en eso antes de besarla vos? Yo no la besé. Pero la agarraste de la mano. ¿Verdad que la agarraste de la mano? Sí, la agarró de la mano, mira. ¿Ya ves? Si la agarró de la mano, esa niña ya está embarazada. Y ese bebé va a nacer. ¿Qué vamos a hacer entonces? Decime. Porque yo, bichitos, no estoy criándote. ¿Cómo vas a hacer con un bebé? Si ni a pena vos te podés limpiar las nalguitas. ¿Cómo vas a hacer para cuidar a un bebé? Es terrible ser padre, ¿verdad? Bueno, felicidades, futuro padre. ¿Y qué es lo que le preocupa, mi amor? A mí no me gustan los bebés. ¿Por qué, mi amor? Porque mucho hay que dar desde comer, a cada rato tienen hambre. Ay, padre mío bendito, ¿y cómo va a ser? Entonces, mucho comen los niños. Y usted va a ser padre, fíjese. No, 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 no. ¿Y para qué anda besando a la bicha, pues? Dale un beso, vaya, papá. Diga, no volveré a besar niña. Dígalo, para que... Yo no besé a nadie. Pero...